Vamos a comenzar con el ataque racial que tuvo lugar en una intrascripción cuando un hombre blanco acusó a un hombre hispano de chocar su carro a propósito, cosa que no pasó. Mire la gritaría que forma el conductor, que daba saltos de furia y decía que el latino trabajaba para un cartel del narcotráfico que estaba borracho y que lo había amenazado. Hasta arremetió contra una señora afroamericana que intentó ser la voz de la razón. A todas estas, el agredido se mantuvo en calma, boquiabierto. Muchos piensan que esta percepción falsa de que los latinos somos narcotraficantes surge tras los comentarios del presidente Trump que dijo que México mandaba acá lo peor de lo peor, incluyendo violadores y narcotraficantes. Vieron el interés que tiene Bel hacia los idiomas desde muy pequeño. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.